Tonto al que no entienda, cuento una leyenda Quiero otra gitana, colgurro a la luna hasta el amanecer Llorando venía a llegar el día, despisar un canel Tendrás a tu hombre, piel morena, desde el cielo no la luna llena Pero cambio quiero, elijo primero que te tendres ayer Que quien suje mala, arroba esa sola, poco le va a querer Tú le quieres ser madre, y no podrás querer que te haga mujer Dime luna de plata, que pretendes saber como niño de qué Dime luna de plata y canela, me adiós un niño Blanco como el lobo de un larmiño, con los ojos grises Entre que tú y tú y a mí, yo vino de luna Maldita se estampa, espejos de mayo, y yo no me lo callo Tú le quieres ser madre, y no podrás querer que te haga mujer Dime luna de plata, que pretendes saber como niño de qué Dime luna de plata, que pretendes saber como niño de qué ¿De quién es el hijo? Mi asignor y tu hijo Puedes creerse al madre Y no encuentras querer Que te ama mujer Dime luna de plata ¿Qué pretendes saber Como niño de quien amas? Dime luna de plata Y que no creerse desangrado Se fue su mujer y cuchillo en mano ¿De quién es el hijo? Mi asignor y tu hijo Y devuelve el aire Luego se te mande Con el niño preto Y ahí le amo ¡Gracias! ¡Gracias!